Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. En esta entrega compartimos la historia, la trayectoria y las opiniones de un gran dominicano con una vasta experiencia en el ámbito público, presidente fundador del Tribunal Constitucional. Conversamos con don Milton Ray Guevara. Esperamos que disfruten de esta entrega de opiniones y por supuesto invitarte a que si ya estás aquí en nuestro canal, te suscribas, le des like a nuestro contenido y actives la campanita de notificaciones. En esta entrega de opiniones tenemos el gran privilegio de recibir a don Milton Ray Guevara, presidente fundador del Tribunal Constitucional, como les decía, un gran dominicano con una vasta experiencia en el servicio público, conocedor de nuestro sistema constitucional, democrático, docente, también tiene muchos aportes desde la sociedad civil, en fin, una larga trayectoria de servicios y por supuesto un gran referente para todos los dominicanos y dominicanas. Don Milton, de verdad que me honra recibirle en opiniones. El tiempo de Dios es perfecto porque yo tenía muchos años esperando este momento para conversar con usted. Bienvenido y de verdad que un privilegio. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, realmente, doña Lenny, es privilegio para mí. Me siento muy contento y Dios decidió que fuese ahora y así será. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a conversar, queremos conocer un poco de su historia de vida, compartir con nuestra audiencia su trayectoria e inclusive sus opiniones sobre temas del momento. Y lo primero, don Milton, es, don Milton, de las posiciones que usted ha ocupado, senador de la República, docente, estuvo también como ministro de Trabajo, embajador en Francia y recientemente presidente, fundador del Tribunal Constitucional. ¿Cuál de estos roles o con cuál de estas posiciones usted se ha identificado más y por qué? Mira, yo todavía no me he sentado a pensar esa pregunta, la respuesta a esa pregunta tan inteligente. Yo desde ahora empezaré a pensar. Creo que cada etapa ha sido distinta, cada oportunidad de servir ha tenido sus retos e indudablemente eso marca una huella profunda en la vida de uno y produce gratas satisfacciones y también uno extrae buenas experiencias. porque en realidad pasar por la Secretaría de Estado de Trabajo y no tener conflictos laborales, no tener dos horas de huelga en el sector que estaba bajo nuestra orientación es importante porque como sabrán los amigos televidentes y tú, la ADP, el sector público no pertenece la Secretaría de la Secretaría de Trabajo ni el colegio médico, no tienen actividades. Entonces, en ese ámbito, después de haber sido uno de los tres redactores del Código de Trabajo, haber tenido esa paz laboral, haber desarrollado una labor intensa en el combate a las peores formas del trabajo infantil y tener un éxito tan rotundo que en una reunión de ministros de educación que organizó la OIT en Nueva Delhi, en la India, fuimos dos ministros de trabajo del mundo entero y uno de esos fue este servidor porque se puso como un ejemplo la labor que habíamos realizado el equipo de la Secretaría de Estado de Trabajo, que no se llamaba Ministerio en ese momento, en Constanza, en Ocoa, donde estaba el padre King, y bueno, y eso fue realmente extraordinario, o sea, esa es una vivencia. Lograr ese balance, la armonía entre los diferentes sectores en años donde había muchas demandas. Mucha conflictividad. Y mucha conflictividad, también el sector, por ejemplo, de los empleadores, pero a través de los sindicatos, usted recuerda en esos años, ¿verdad? Sí, tuvimos una paz laboral extraordinaria y eso me permitió, en esa condición de Secretario de Estado de Trabajo, iniciar el sistema de seguridad social en la República Dominicana. Una gran campaña. Fuimos Secretario de Estado de Trabajo del 2000 al 2004. En el 2001 es la ley de seguridad social y cuando salimos en el 2004 ya estaba funcionando el sistema de pensiones y el sistema dominicano de salud, habíamos empezado el programa, el sistema subsidiado, el régimen subsidiado en el hospital Doctor Mota de Barahona. Lo único que faltaba y que todavía me dicen que hay algunos inconvenientes, era el costo del plan básico de salud porque como consecuencia del tema del dólar y la moneda, los asuntos bancarios de esa época, pues la prima, la tasa del dólar se disparó y lógicamente era muy difícil establecer el precio, el valor, el costo del plan básico de salud. Y lo otro era la tarifa de los honorarios médicos. De manera que eso produce una gran satisfacción. Ahora, el caso de la diplomacia, haber sido el primer embajador dominicano en un país socialista, que era Yugoslavia, también fue una experiencia interesante. Usted estuvo en Francia también. Sí. ¿Y cuál de esos dos países, en cuál se sintió más cómodo? No, en Francia obviamente porque yo había estudiado en Francia, yo había estudiado en Niza prácticamente cuatro años y pasé cuatro años de embajador, pero era concurrente ante Yugoslavia, el Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, el Reino de Bélgica, la Comunidad Económica Europea. De manera que esa fue una experiencia muy gratificante, extremadamente. Y su mayor desafío como juez presidente del Tribunal Constitucional, a usted le tocó sentar los cimientos de un tribunal, de una alta corte, establecer una cultura de la constitucionalización inclusive de los procesos, porque esta constitución del 2010 es la que separe esta nueva dinámica en la composición y la estructura de nuestro Estado en cuanto a la parte judicial. No, indudablemente que fue un reto mayúsculo porque a mí se me entregó, junto a los demás jueces que integraron la primera cohorte del Tribunal Constitucional, solamente la constitución y la ley orgánica del Tribunal. Hubo que hacerlo todo gracias a la composición de ese primer pleno, de esos primeros 12 jueces y este servidor. Si ellos no hubiesen adoptado la misma filosofía de que había que trabajar incansablemente, dar lo mejor de sí mismo cada uno para hacer realidad el Tribunal, no lo hubiésemos logrado. Por eso he señalado en múltiples oportunidades que se trata de un extraordinario esfuerzo colectivo, esa es una obra colectiva. Ahora, al cabo de 12 años se ve, pero hay que pensar lo que era partir absolutamente de la nada, de la nada. No había local, no había RNC, no había personal, no había ninguna estructura administrativa, nada. No había presupuesto. No había presupuesto, todas esas cosas, o sea que esa ha sido una labor dinámica. ¿Y cómo fue ese momento, don Milton, cuando a usted le llamaron para decirle, ya que se acostumbra en esos casos el presidente previamente, luego de que se toma la decisión, le llaman, le avisaron, miren usted ha sido decidido, ¿cómo fue ese momento? ¿Y cómo lo recibió usted? Porque sabía que evidentemente era un desafío mayúsculo, no existía nada, no es lo mismo que ahora usted lo designen. Por ejemplo, bueno, usted va a ser el juez presidente del TCE, de la Junta Central Electoral, del Poder Judicial, que son estructuras que ya están en funcionamiento y con resultados visibles. Fíjese, yo me enteré de la manera más sencilla. Yo estaba en mi residencia, que en esa época quedaba en la avenida Sarasota, disfrutando con un amigo, conversando, y los más quitados de Bullas. Y entonces, alguien, era el 21 de diciembre del año 2011, y alguien llamó para decirnos, a mí, bueno, decirme a mí, y estaba ese colega muy querido, que estaba conmigo, que eso se había producido. Por supuesto, yo no tenía, yo no tenía, nunca tuve la aspiración de ser juez, de nada. Ahora, yo me di cuenta, obviamente, de que eso era una obra del Señor, que era el Señor que me había escogido por una razón muy sencilla. Fue el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, el Códue, que logró convencerme de que aspirara a ser integrante del Tribunal Constitucional. Eso nunca había pasado por mi mente, sobre todo porque yo, desde el año de 1971, había luchado por la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales. Esa fue una lucha, digamos, interrumpida. Yo pasé varios años en Francia, en fin, en la primera etapa y después también, pero yo realmente nunca pensé que iba a ser juez de nada. Y cuando se estaba hablando de la reforma constitucional, yo desarrollé un activismo muy fuerte porque había una negativa, había una actitud contraria a la creación del Tribunal Constitucional. Entonces, normalmente, cuando uno combate esas batallas, en esas batallas, no escogen a uno porque uno ha estado en el fragor del combate. Y yo no tenía mayores ilusiones de que yo podía ser recogido porque a mí me tocó defender con criterio y con la razón el hecho de que en la época que nosotros vivíamos en ese momento, era la época de la justicia constitucional. Muy sencillo. El siglo XIX fue el siglo de los parlamentos. Aparecen los congresos. Se desarrollan como aliados importantes de la democracia. El siglo XX es el siglo de la justicia constitucional. 1920 se crean los dos primeros tribunales constitucionales, el de Hans Kelsen en Austria y el de Checo-Erlovaquia. Y por ahí siguen el Tribunal de Garantías Constitucionales de España, 1931, 1932. Y entonces siguen el Tribunal Federal, el Tribunal Alemán, y después sigue el Tribunal Italiano. Estamos hablando de 1947, 1949 el Federal y Colombia y otros países de América Latina. De manera que efectivamente ya el siglo XXI es el siglo de la consolidación de la justicia constitucional. Y la República Dominicana no podía no estar presente en ese momento histórico en que se iba a fortalecer la democracia. Y es repetido que así como no hay primavera sin flores, no hay democracia sin justicia constitucional. Esa es la realidad. Porque la justicia constitucional lo que hace es limitar el ejercicio del poder que tiende a desbordarse y garantizar la supremacía de la constitución, la constitución como norma que se impone a todas las demás normas de la convivencia, pero también para la protección de los derechos fundamentales. De las garantías de los derechos fundamentales. Bueno, a propósito de esto, don Milton, ¿cuál entiende que ha sido, vemos este paso histórico internacional y ese gran aporte que usted nos hace sobre la historia y cómo llegamos a la justicia constitucional? Y me surge la inquietud desde su experiencia de 12 años en este tribunal. ¿Cuál entiende usted que ha sido el mayor aporte? ¿Cuál es el mayor aporte del Tribunal Constitucional a nuestro sistema, a nuestro país y a nuestra democracia? Sin lugar a dudas, yo no lo puedo sintetizar en uno, pero puedo decir dos cosas fundamentales. En primer lugar, la jurisprudencia del tribunal. Es una cosa extraordinaria. Cuando uno ve el alcance de la jurisprudencia, que crean precedentes vinculantes para todos los órganos y poderes del Estado, por primera vez, que esa es una característica del common law, del sistema jurídico anglosajón. Nosotros pertenecemos a la familia jurídica romano-germánica, que no tiene precedentes. Sin embargo, hicimos esa adaptación y ha sido fundamental, porque con el precedente hay certeza jurídica, hay seguridad jurídica. Entonces, el ámbito de las más de 7.000 sentencias del Tribunal Constitucional han impactado sobre todo la vida del ciudadano. Por eso el Tribunal Constitucional es un tribunal ciudadano. Toca la vida de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes. Toca cuestiones fundamentales, como la protección de la nacionalidad dominicana, de la soberanía, del medio ambiente, de la seguridad social. Eso ha sido fundamental. Y los ciudadanos se han identificado con el tribunal. Y por eso se oye muy frecuentemente cuando alguien tiene dificultades en el sector público o en el sector privado. Nos vemos en el Constitucional. Eso es así. Eso por un lado. Pero por el otro lado, hemos contribuido a desarrollar una cultura de amor a la Constitución, de apego a la Constitución. Aquí hay mucha gente importante, en cargos públicos muy relevantes, que nunca se han leído la Constitución. Eso es lamentable. Y ciudadanos que nunca la han leído. Entonces, nosotros empezamos un programa de llevarle al pueblo dominicano el conocimiento de qué hacía el tribunal y para qué. Y por eso hay una obra de dos tomos que es formidable, que se llama El Tribunal que da la cara al pueblo. Porque nos presentamos en los municipios cabeceras de 31 provincias y el Distrito Nacional y en el Distrito Municipal de Verón, Punta Cana. Son dos obras formidables. Y ese nombre, El Tribunal que da la cara al pueblo, fue creación de un periodista sureño, Carlos Julio Félix, que fue a la presentación del tribunal en su pueblo natal, Pedernales, una tarde como a las seis, seis y media. Y dijo, fue una frase, yo la capté y posteriormente esos dos tomos recogen eso. Y el pueblo dominicano empezó a hablar de vivir en Constitución, a escuchar de la supremacía de la Constitución, del respeto, de que la convivencia está determinada ahí, que la Constitución garantiza los derechos, que limita el poder de los gobernantes, que estructura los poderes públicos, que todo se desprende de la Constitución. En la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, porque uno no puede entender el derecho a procesar penal si no conoce los postulados de la Constitución. Los principios básicos del derecho del trabajo están en la Constitución. El medio ambiente está en la Constitución. Pero nos vamos a la parte también electoral y política. Totalmente. En la parte de la evacuación y estructuración normativa, legislativa, que sirve también de control para los poderes y de control difuso como parte de sus funciones. Y está también la Constitución económica y los órganos descentralizados. O sea, es la carta fundamental, es la carta de navegación, la carta de ruta del pueblo. Inclusive en los tratados internacionales hay un caso muy famoso que creo que todavía reposa en los tribunales sobre el tema de la parte aeronáutica. No sé si recuerda con el permiso para que se pueda desde República Dominicana hacer el chequeo de Estados Unidos, el acuerdo de cielos abiertos, me parece. No, no, el de cielos abiertos se está trabajando ahora. Usted se refiere al pre-checking. El pre-checking. Al pre-checking. El que tiene un impacto, creo que era parte de la evaluación o la discusión en la soberanía interna de las naciones. Pero eso es un tema, ¿verdad? Eso es un tema del que está apoderado el tribunal, ¿verdad? Claro, queda para otra entrevista. Eso es un tema que está apoderado el tribunal. Esa, digamos, difusión a nivel territorial, el día a día con la gente, y si lo evaluamos al día de hoy, 12 años después, ¿qué tanto hemos avanzado como país, como sociedad en el conocimiento de la constitución, en la aplicación de los principios constitucionales, pero también en lo que es la cultura de la constitución en nuestro país? Y esta pregunta me gustaría que me la responda luego de esta pausa. Ya volvemos. Continuamos conversando con don Milton Ray Guevara, presidente fundador del Tribunal Constitucional. Es maravilloso y muy enriquecedor conversar con una persona como usted, con tanta experiencia, pero también su nivel de sabiduría y conocimiento, profundidad en sus ideas. ¿Cómo logra Milton Ray esa trayectoria intachable en todos los ámbitos que hemos conversado? ¿Cuál entiende usted que han sido su factor de éxito y su fortaleza como profesional y como persona, evidentemente? Me va a permitir dos cosas. Responder la pregunta que se hizo antes de la pausa y después voy a la pregunta de ahora. Antes de la pausa, el tema de la enseñanza de la constitución es fundamental en la República Dominicana, pero no es un antojo de nadie en particular. Es un mandato del artículo 63, numeral 13 de la constitución, que dice que con la finalidad de que nosotros tengamos ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes, se hace necesaria y obligatoria la enseñanza de la constitución en todos los centros educativos públicos y privados. Ese es un mandato de la constitución. Yo pensé que íbamos a lograr eso rápidamente en el ámbito público. No ha sido así. Firmamos tres acuerdos con tres ministros distintos en el año 2012, en el año 2016 y en el año 2020. Y no se ha podido porque, sobre todo en esta época, se habla de que hay una enseñanza transversal. Eso no es malo, pero la constitución no es algo, no es cualquier cosa, es algo fundamental en la vida de los ciudadanos y en la vida del Estado. Y así como hay múltiples asignaturas que son importantes o menos importantes, la enseñanza de la constitución, ese contacto directo del estudiante con esa asignatura, con ese contenido de educación constitucional, es necesario para fortalecer la convivencia, sobre todo en ese mundo escolar que tiene muchas dificultades de violencia, de cosas increíbles. En las universidades ya eso se ve menos, esos enfrentamientos. Sin embargo, en la escuela nuestra sacan cuchillos. Bueno, y vemos en las redes sociales muchos casos lamentables, incluso de niñas. Entonces, nosotros necesitamos el fortalecimiento. Y no lo hemos logrado, a pesar de todo. Lo vamos a lograr porque algún día va a aparecer una persona que esté comprometida y que entienda eso, que eso solamente es ganar, ganar, enseñar la constitución entre nuestros niños, formarlo, es ganar, ganar. Bueno, ese es un tema. Lo logramos en la educación superior, gracias al esfuerzo del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de Educación. Lo logramos por el esfuerzo de las universidades que votaron a unanimidad por aclamación, puestas de pie en presencia nuestra, que no debíamos estar ahí, pero nos pidieron que nos quedásemos. Y ya hay cuatro o cinco universidades que están enseñando. El tribunal preparó una obra de educación constitucional y ahora, este año, unas 22 universidades lo van a hacer. Entonces, eso es fundamental. Eso es cumplir con el mandato de la Constitución. Entonces, ahora, la segunda pregunta fue... ¿Cuál entiende usted que han sido su factor, su fuente de éxito y su mayor fortaleza como profesional y como persona? Bueno, a mí no me gusta hablar de mí, pero yo siempre digo dos cosas. Una profunda fe en Dios. Yo creo que Dios me ha utilizado como un instrumento en muchas oportunidades. En el caso del tribunal fue así. Es una cosa increíble, ¿verdad? En segundo lugar, una formación educativa extraordinaria, de gran calidad, en la escuela pública de Samaná. Yo estudié en la escuela pública de Samaná, la escuela primaria, la escuela secundaria. Y de hecho, la principal escuela, o la central escuela de Samaná, lleva el nombre de su abuela. Mi madre, mi madre abuela, porque ella me crió de los cinco meses. Yo he dicho que he tenido tres madres. Y eso me ha dado una fortaleza enorme, extraordinaria. La fe, la formación de esos maestros en Samaná. A mí me duele enormemente que ahora Samaná, recientemente, en una reunión del clúster turístico de Samaná, donde estaba el samanense adoptivo y dominicano ya de nacionalidad, Ricardo Montaner, y estaban representantes de Duca y grandes maestros dominicanos y todo el sector turismo, Samaná aparezca en el lugar número 29 de la 31 provincia y el Instituto Nacional. Eso me da pena, porque Samaná era el buque insignia en toda esa zona, en la calidad de la enseñanza. Y esos profesores, de esos profesores me dieron la base para pensar que seriamente yo debía estudiar y debía aprender la mayor cantidad de conocimiento posible. Otra vez, los profesores míos en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, extraordinario. Cuando tú tienes profesores tan buenos que te guían así, tú aprendes. Y yo creo que el esfuerzo mío fue el esfuerzo de la disciplina, el esfuerzo del compromiso de saber que yo tenía que aprender, que me habían mandado a eso, que en ese momento era un privilegio ser estudiante universitario, porque a la caída de Trujillo y todavía en los años 65 y 66, solo el 1% de los estudiantes que se graduaban en el bachillerato llegaban a la universidad. Usted tuvo el privilegio también de ir a una universidad privada, cuando en esos tiempos era aún mucho más reducida esta posibilidad. Porque mi madre, mi abuela, que me crió desde los cinco meses, pues tenía miedo porque yo era bastante inquieto en los temas sociales y además como muy desarrollado, a pesar de la poca edad, de que yo viniese, terminada la revolución, porque yo estudié del 65 al 70, eran cinco años en Santiago, me dijo, si tú vas a parar a la Universidad de Santo Domingo, te pierdo. De hecho, usted me cuenta que le tenían un apodo, porque usted apoyaba las luchas sindicales de los trabajadores de su pueblo. Me decían C-Citrado, esa era la central sindical de trabajadores dominicanos. Pero era que yo me involucraba en todas esas cosas, con ese amor materno tan profundo, el amor familiar, el calor familiar, sin embargo me daba la libertad de meterme en todas esas cosas. Y yo era secretario de la Asociación Nacional de Estudiantes Secundarias de la ANES. Una cosa única, me decía mi gran amigo Eduardo La Torre, el maestro Eduardo La Torre. Vinton, tú eres el único que podía hacer eso en esa época de confusión, porque era presidente de la ANES, era secretario general de la UER, que era la Unión de Estudiantes Revolucionarios y al mismo tiempo era presidente de la JRC, de la Juventud Estudiantil Social Cristiana. Esa era una época en que el denominador común era la lucha contra los remanentes del trujillismo y la apertura a la democracia. Por eso yo pude hacer todas esas cosas. Entonces, como yo siempre estaba al frente de todos los movimientos, del deporte, de todas esas cosas, me pusieron cesitrado, porque en esa época el movimiento sindical era muy fuerte y la central sindical de trabajadores dominicanos era muy activa y me decían cesitrado. Don Mito, esa habilidad, este don, esa capacidad de mantener el equilibrio, el balance y poder compartir de manera objetiva con todos los sectores, viene dada desde entonces. Le pregunto porque, de hecho, una de las inquietudes que quería preguntarle es cómo usted ha logrado mantener el respeto, el balance, la economía y la objetividad entre sectores, incluso de diferentes corrientes partidistas. Usted viene de ser ministro de trabajo, fue senador, evidentemente abrazando una idea de una organización política que le presentó. Por supuesto. Entonces, ¿cómo se logra eso en estos tiempos tan polémicos y donde vemos incluso al concluir un proceso electoral que para el órgano ha tenido resultados muy favorables? ¿Cómo, de todos modos, se dan esas diferencias públicas? Bueno, yo pienso en la tolerancia y el respeto de la dignidad del otro. Eso para mí ha sido una norma esencial. Por eso trato a todo el mundo con respeto, respetando la dignidad del ser humano. Y eso deja resultados. Porque lo peor es creerse que uno está por encima de la gente, tratar mal a la gente. Eso yo no lo puedo entender. Nunca he podido entender eso. Yo creo en eso, en ese trato humano. Dios nos creó a nosotros por amor. El amor del Dios Padre es infinito. Y entonces, ¿por qué? Yo no sé ser de otra manera. No he hecho nada excepcional, pero he entendido que uno tiene que valorar al otro, que tiene que comprenderlo, que tiene que ser generoso, que puede ser solidario. Y eso es lo que yo he tratado de hacer, nunca buscando nada en particular. Yo nunca he aspirado a nada. A cosas así, aspiré a ser abogado porque a mí me llenó de entusiasmo dos cosas que motivaron que yo estudiase derecho. El juicio a las hermanas Mirabal, que fue transmitido en el año 61, 62, 61 sobre todo por las radios, ese juicio a mí me impactó enormemente. Pero yo no tenía ni siquiera 15 años, que sé yo, tenía 13 años, algo así. Y sin embargo, eso me llenó. Yo vi a esos grandes abogados, la parte civil, el doctor Miguel Alcángel Vázquez Fernández, Rafael Martínez, Carvajal Martínez, el doctor Ramón Pina Acevedo, el magistrado juez presidente de ese tribunal, era el doctor Osvaldo Besoto, un hombre que se desapareció, pero que era un magistrado extraordinario. Y el Ministerio Público y la parte civil, eso me llenó. Y lo otro fueron los debates en la Asamblea Nacional de la aprobación de la Constitución del 63, que los publicaba el Caribe. El diario El Caribe llegaba a Samaná, llegaba a través del bote que cruzaba la bahía todos los días de Sabana de la Mar a Samaná, y di vuelta. Entonces a mí me encantó esos debates, esas discusiones, y ahí yo decidí que yo iba a ser abogado, que me iba a gustar eso. Y realmente me siento muy satisfecho. Si tuviese que empezar de nuevo, hago lo mismo. En casa querían que yo fuese médico. Había tradición, tenía una tía enfermera, que era la hermana de mi papá. La de usted era medio enfermito, me dicen que tenía siempre problemas de asma. No, yo soy un sobreviviente. Yo soy asmático, pero durante mucho tiempo he estado asintomático. Pero lo que yo sufrí, yo nunca pensé que yo iba a vivir mucho, porque yo me pasaba el tiempo acostado con unos ataques terribles de asma. Yo tomaba de todo, me daban de todo, todos esos remedios caseros, me santiguaban en mata de plátano. Bueno, me daban todos los medicamentos. Mamá me traía, mamá, mi abuela, me traía todos los meses a Santo Domingo, todos los médicos. No hubo manera. Al final, dijeron, bueno, cuando él se desarrolle, llega la etapa al desarrollo, si no se le quita. Había la idea de que en esa época de que el asma se quitaba, el asma no se quita. Es una condición. Sí. Y entonces, bueno, y efectivamente yo tuve muchos años, he tenido muchos años sin asma, digamos, ataques de asma, pero soy asmático, normalmente asintomático. Adiós las gracias. Pero yo no pensé, yo nunca pensé que iba a vivir el gran tiempo. Yo le decía, mamá, mamá, me muero, me muero. Adiós las gracias, qué vida más exitosa y más productiva para todos, ¿verdad? Lo que les admiramos y por sobre todo para su familia. Gracias por su generosidad. ¿Qué es lo que más extraña y lo que más valora de su natal, Samaná? Mira, Samaná es lo más hermoso del mundo. Hay una escritora suiza que escribió un libro que se llama Samaná, un paradis sur mesur, un paraíso a la medida. No hay nada más hermoso en el mundo que Samaná. Y yo utilicé una frase de un distinguido dominicano y la completé. Ese dominicano ilustre dijo, Dios nació en Samaná. Pasó su eterna juventud y las terrenas. Y yo le agregué, y escogió como lugar de meditación a Sánchez. Y entonces yo agregué, Samaná, provincia de Dios. No hay nada más hermoso en el mundo que Samaná. Y Samaná, Samaná... Esta combinación que tienen las terrenas. Pero no solamente... Montaña, playas, ríos, la cultura, la gente, pero hay muchos franceses en Samaná. Sí, pero lo que te voy a decir. Yo me siento muy contento del éxito del desarrollo turístico dominicano. Y no hay dudas de que el presidente Abinader, el ministro Collado, le han dado a ese trabajo, que no viene desde ahora. Viene desde cuando el presidente Balaguer nombró a don Ángel Miolán director de turismo. Y la gente le decía, ¿y los turistas dónde están? En la cabeza de Miolán. Porque no veían los turistas. Pero ahora nosotros somos una potencia turística. Y el esfuerzo después de la pandemia ha sido fundamental. Y yo me siento muy contento de que ya el turismo se desarrolle. Ahora, yo digo, nadie tiene en la República Dominicana la oferta turística tan completa como tiene Samaná. Porque Samaná no solamente tiene playas. Tiene las mejores playas. Y entre las mejores del mundo. Porque la playa de Rincón, no hay duda de que es así. Pero tiene el callo levantado. Pero tiene las... La playa Pozón es bellísima. Tiene las ballenas borbadas. Tiene la playa de Rincón. Tiene la playa del ermitaño. Tiene la playa de las galeras. Tiene la playita. Tiene el frontón. Tiene la playa de Morón. La playa del limón. La playa bonita, pero el salto del limón. La gastronomía. El pescado con coco. El peje con coco de Samaná. El pan de coco. Es decir, el pan de batata. El pan de yautía. Samaná tiene una gastronomía extraordinaria. Pero también está la parte espiritual. Y que ha sido explotado correctamente. Desde el ámbito turístico. No. Nosotros estamos esperando que se nos ponga más atención. Hemos sido una eterna promesa. No quiero utilizar una frase que se utilizó en el trujillismo. Que era promesa fecunda. Pero Samaná ha sido una gran promesa. Y fíjese. En la constitución del año de 1963. La gente no sabe eso. Se menciona a Samaná por su nombre. Y se dice. Se declara a Samaná. Zona de turismo. Porque el profesor Juan Bosch. Fue a Samaná. Y cuando vio aquello. Se enamoró tanto de Samaná. Que tenía una conexión con La Vega. Por el hecho del ferrocarril Sánchez. La Vega. Que el almuerzo. A los dignatarios extranjeros. Que vinieron a la toma de posesión de Don Juan. Se hizo en el callo levantado. Y en los cacaos. Eso es una cosa extraordinaria. De manera que. A nosotros nos faltan. Mil habitaciones. Porque para tú. Cultura. Seguimiento. Se está mejorando. Pero necesitamos mil habitaciones. Porque los aviones de cuerpo ancho. No pueden llegar. Si no hay habitaciones. Para los turistas que tengan. Se está trabajando. El clúster está trabajando. Yo voy a dedicar. Una parte de mi tiempo. Ahora libre. Entregado completamente. Voluntariamente. Al trabajo. De Samaná. Para que nosotros. Cumplamos con ese deseo. Que han tenido los samanenses. Que se fueron. Los que están. Y los que vienen. De que Samaná. Sea un faro luminoso. En el turismo. Excelente. Este proyecto. A propósito. Con Ricardo Montaner. El proyecto Bayacú. ¿En qué consiste? Ese es un proyecto. Sumamente interesante. Ricardo Montaner. Ya es un samanense. Adoptivo. Es dominicano. Es un compatriota. Es una escuela. Un sistema educativo. Que funciona en Colombia. Es una escuela. Sin paredes. Y que. Le va a dar. Una formación humanística. Completa. A los estudiantes. Que están en los robalos. Y que. Se va a desarrollar. Y yo. Le dije. A Ricardo. Que podía contar conmigo. Como profesor. De valores educativos. Y constitucionales. Gratuitamente. Porque yo creo. Que eso. Es que nosotros. Nosotros. Necesitamos. Educar. No vale. El 4%. Mal administrado. Eso es una. Esa es una verdadera desgracia. Para la República Dominicana. Que todos esos recursos. No han. No hayan dado. Los frutos que han dado. Y nosotros. Necesitamos. Fortalecer. El capital humano. El capital social. Que se desprende. De un pueblo educado. Eso es bueno. Yo voy a colaborar. Y así. Está el pueblo. Esa reunión del Closte. Fue extraordinaria. Ricardo habló. Educa. Estuvo representada. Y otros maestros. Como Leonor. En Mudes. Y realmente. Hay un entusiasmo. Debordante. Y yo creo. Que la hora de semana. Está por llegar. Definitivamente. Que bueno. Y ojalá que sí sea. Porque es uno de mis puntos favoritos. Sobre todo. Las terrenas. Vamos a una nueva pausa. En breve. Continuamos. Esta interesante conversación. Con don Milton Ray Guevara. Presidente fundador. Del Tribunal Constitucional. Gracias por continuar. En Opiniones. Reitero la invitación. A seguir nuestras redes sociales. Arroba Lenis. Opiniones. Arroba Lenis. García. Hey. Por supuesto. A que te suscribas. Visites. Y compartas. El contenido. De nuestro canal de YouTube. Le vamos a mostrar. Don Milton. Unas imágenes. De unas figuras. De nuestro país. Todas son dominicanas. Para que usted nos comente. Alguna anécdota. Sobre cada uno de ellos. Iniciamos. Con esta imagen. De don Antonio Guzmán. Bueno. Para mí. El más grande presidente. Que ha tenido la República Dominicana. Con el respeto. De todos los demás. Porque ser presidente. De la República Dominicana. Es un gran privilegio. Pero don Antonio Guzmán. Era un verdadero. Caballero. El presidente agricultor. Un hombre que tuvo el valor. De enfrentar los remanentes. De un régimen autoritario. De 12 años. Y que pudo lograr. La liberación. De todos los presos políticos. Que existían. En la República Dominicana. Que pudo lograr. Que los exilados. Regresasen. A su país natal. Lo más grande. De ser expatriado. De su lar nativo. Sin poder volver. Lo sufrió Duarte. De ese caballero. Que hizo tanto daño. Que fue Pedro Santana. Y don Antonio. Logró también. Indudablemente. La liberación. De todos los presos políticos. Que existían. En la República Dominicana. Y algo importante. Que fue la despolitización. En ese momento. De las Fuerzas Armadas. De la República Dominicana. De la vigencia. De las libertades públicas. Con un congreso. Que tenía. El Senado de la República. En manos de la oposición. Yo creo que fue. El hombre que marcó. La ruta. Hacia la democracia. Incluso. Ese interregno. Ese interludio. Democrático. Que marcó. El partido revolucionario dominicano. Dominicano. Del año 1978. Al año de 1986. Hizo que cuando el doctor Balaguer. Regresó. En el año de 1986. Era otro gobernante. Era más tolerante. Me pueden decir. Bueno. Había cambiado. A él le tocó. Gobernar el país. Después de una guerra civil. De una intervención extranjera. Pero. Ya el país. Nos resistía a volver. A esa situación. Al pasado. De manera que. Un gran. Un gran ser humano. Un hombre muy familiar. Usted fue cercano a él. Absolutamente. Yo fui. Él fue padrino. De mi primer matrimonio. Yo soy muy amigo. De Sonia. Guzmán. Su. Su. Su hija. Y además. Yo colaboré con él. Yo. Cuando yo regresé de Francia. Yo no. Yo no me iba a dedicar. Nunca. A la política. Ya yo estaba. Enrolado. Como profesor. Porque yo me fui. Como profesor. De la universidad. Y entonces. Me pidió. A través de su hija. Que trabajase con él. En lo que iban a ser. Unas primarias. Del partido revolucionario. Dominicano. En el año de 1978. Y ahí lo conquistó. Me conquistó. Pero lo grande. Es que cuando él ganó la convención. Como yo tenía un permiso de la universidad. Yo fui donde el monseñor Agrippino. Le dije. Bueno. Hasta aquí yo llegué. Yo no lo sigo. Y me dijo. Pero usted. Doctor Ray. Usted está mal. Porque si usted participó en el triunfo. Usted tiene que quedarse ahora. Claro. Pero un gran cariño a la familia de don Antonio. Un ser humano extraordinario. Don Antonio. Un trabajador. Un hombre muy compenetrado con el agro dominicano. Con la gente dominicana. Valiente. De gran valor personal. Un espíritu de trabajo notable. Mira esta otra imagen que tenemos en producción aquí. El doctor José Francisco Peña Gómez. Bueno. Ese ha sido uno de los grandes mentores y amigos que yo he tenido. José Francisco Peña Gómez. Y fíjese que eso no empezó así. Porque usted sabe que en la política. Mira. Se emociona. Sí. Al hablar de. Sí. En la política hay muchas cosas que. En el partidarismo. Que no son deseables en el comportamiento de la gente. Y alguien se inventó. Que un jovencito como yo. Que venía de Samaná. Podía. Que que que. Don Antonio quería que yo fuese secretario general del PRD. Por supuesto. Peña era muy celoso. De su liderazgo. Pero en síntesis. Peña. Me obligó a ser candidato a senador por Samaná. Peña me nombró presidente del comando de crecimiento del Partido Revolucionario Dominicano. Y hay una carta que Peña me escribió en el año 96. Que es un poema. Y hay una grabación donde él antes de yo llegar a Samaná decía cosas hermosas. Yo lo representaba en el Internacional Socialista. En Europa entera yo visitaba a los congresos. Yo lo acompañé donde el presidente Mitterrand. Hay una famosa foto donde yo estoy en el medio de esos dos colosos. Y Peña realmente cuando tuvo la necesidad de la reforma constitucional de 1994. Me llamó y él me llevó donde el doctor Balaguer. Y me nombró en la comisión junto al doctor Equea. El doctor Equea representaba el PRD y yo representaba al doctor Peña Gómez. Y estaba el doctor Romero Confesor. Que era el consultor jurídico del presidente Balaguer. De manera que esa fue una relación que empezó con ese tema. Era tirante. Bueno, no tirante porque yo nunca aspiré a eso. Yo nunca he aspirado a nada de esa cosa. Pero usted sabe cómo es la política. Hay algunos políticos que dicen por eso que no deben aspirar. Sino que lo mejor es que lo aspiren. Que otros sean los que propongan. Vamos a ver esta otra imagen. Alejandro Gullón fue para mí, lo he dicho, un padre, un hermano, un amigo, un compadre. Pero una relación entrañable de amistad, de solidaridad, de cariño, de respeto. Lo que yo aprendí al lado de mi compadre Alejandro Gullón no tiene nombre. Y era un hombre formidable porque era un hombre de una profunda sensibilidad social, generoso, pero de un compromiso inalterable con lo que era la institucionalidad de la República Dominicana, el funcionamiento de la democracia, a pesar de ser pionero de la banca en la República Dominicana. Él es el verdadero gestor de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Yo soy el que diseña el logo de la Fundación. Le pone el nombre, porque le querían poner a la FIJUS, Justicia y Desarrollo, porque en esa época estaba muy activa la Fundación Economía y Desarrollo. Y además, junto con el doctor Marco Troncoso, economista y abogado, redacto los estatutos de la FIJUS. Y soy seis años director ejecutivo, del año 90 al año 97, donde yo, porque Peña Gómez me pide y me obliga, en contra de mi voluntad, a ser candidato a senador por Samaná, donde gano la senadoría de Samaná, que me produjo una profunda satisfacción. Entonces, don Alejandro tenía, ¿por qué él es el mentor de la FIJUS? Porque él entendía que la República Dominicana, para la convivencia democrática, para el desarrollo de las actividades de la empresa privada, necesitaba el fortalecimiento institucional y el fortalecimiento de la justicia. Y así hablando, un día salió un documento de unos abogados que reclamaban la reforma del Poder Judicial, y él me dijo, compadre, mire eso, tenemos que juntar esos abogados y el empresariado, y ahí fundamos institucionalidad y justicia. Pero realmente nosotros éramos inseparables. Cuando no teníamos que juntarnos, buscábamos la manera. Buscábamos la excusa para coincidir. Entonces, yo fui padrino del matrimonio de don Alejandro, y el compadre fue padrino de Iraima Elizabeth, mi hija. Muy bien, vamos a ver esta última imagen del doctor Leónel Fernández Reina. Sí, el doctor Leónel Fernández Reina, yo no lo traté en principio, yo no lo traté, no lo conocía cuando fue presidente de la República. La vez primera que lo vi fue, siendo yo director de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, él fue a un debate sobre la puesta en circulación de un libro de Aura Celeste Fernández, mi querida alumna, adorada alumna, en la Madre Maestra. Yo fui director de la escuela. Una aventajada, ¿eh? Pero totalmente, extraordinaria. Yo fui director de la escuela, bueno, desde el año 87 hasta el año 97, el primer grupo de graduandos, bueno, lo presenté yo. Entonces, después que es presidente, en el primer periodo yo no lo trato mucho, porque en ese momento yo estoy en otras actividades, no lo trato. Ahora, cuando él es presidente en la segunda oportunidad, que fue en el 2004, yo soy candidato a senador por semana, otra vez, y después lo fui. Y ya en el 2008 tampoco le tengo respeto, y sí me doy cuenta de que él tiene una propensión a privilegiar cuestiones institucionales, que para mí son fundamentales. Entonces, en el año 2008, nosotros sostenemos una conversación que él me pide, y yo voy al palacio y me dice, mire, don Milton, yo quiero dar un ejemplo en este país de hacer una reforma constitucional, no coyuntural, sino que cambie la estructura institucional del país, que sea un legado para la juventud y para el futuro, y yo quisiera contar con usted como uno de los integrantes de eso. Bueno, yo le dije que sí, pero me olvidé de eso, hasta que finalmente se crea la comisión para la adopción de esa constitución, que se crea en la casa de Monseñor Agrippino, en el campus de Santiago, en la universidad. Y ahí escogen 15 personas y dos no aceptaron. Y entonces ahí yo entro en ese grupo de redactores de la constitución y desarrollo, por supuesto, un intercambio intelectual con el presidente Leónel Fernández, que es un hombre sumamente capaz. ¿Y luego entonces? Culto, muy culto, muy estudioso, con una visión de la sociedad, del presente y del futuro elevada, de un compromiso con su país. Y pues naturalmente ahí eso siguió. Yo he sido profesor de la maestría de I Global con la Sorbona. Yo participé en esos acuerdos y tenía muchos amigos profesores en la Sorbona, en París 1. y tengo una relación de aprecio, una amistad. No nos vemos con frecuencia, pero yo admiro su compromiso con el pueblo dominicano y con la institucionalidad. Y lo más grande que hizo fue, no es llevar al país al camino de los metros y de los institutos tecnológicos y esas cosas. Para mí lo más grande es dotar al país de una constitución como esa, porque hay que tener voluntad. Si el jefe del Estado no tiene... Y conocimiento. Y conocimiento, no hubiese mantenido lo que es la constitución más avanzada de Iberoamérica. No lo digo yo, lo dicen los grandes maestros de derechos constitucionales españoles. Hablaba de un tema y era del momento en el que el presidente Fernández le plantea ser parte de los redactores de esa constitución emblemática y que es el sustento constitucional de nuestro país, a pesar de la constitución del 15 que fue muy puntual. No, eso se llama constitución... Una modificación. Eso es una modificación que aquí las constituciones nuestras obligan al hecho de que aunque tú modifiques un solo artículo de la constitución, tiene que publicar la constitución íntegra y entonces se llama la constitución del 2015. Nadie le dice la constitución del 2015, era el tema de la reelección. Todo el mundo habla así de la constitución actual, pero todo el mundo sabe que la constitución actual es la del 2015. Correcto. Entonces, desde esa premisa y esa anécdota, ¿qué tan sanas o perjuiciosas pueden ser o resultar las reformas constitucionales en un Estado y una sociedad como la nuestra? Bueno, mira, ninguna generación tiene derecho a atar a la generación futura. Las constituciones no son petrificables. Es decir, las constituciones no están hechas para durar toda la vida, responden a un momento de la sociedad, aunque hay principios, normas y valores que se mantienen a través del tiempo. Sobre todo normas y principios, los valores pueden cambiar. Entonces, evidentemente, siempre hay la posibilidad de que se reforme una constitución. Lo grave es cuando la constitución se reforma por apetitos de poder, por permanecer en el poder, por el continuismo en el poder, por apetencias grupales, por criterios ideológicos específicos. Esas cosas no convienen al desarrollo de la sociedad. Entonces, siempre, durante unos años, por ejemplo, a principios del siglo, la constitución de Portugal decía ella misma que cada cinco o diez años había que modificarla. Ya eso no se usa. Ahora depende de circunstancias. La demanda social. Claro, no, y las coyunturas. Entonces, naturalmente, ahí hay que buscar un equilibrio. No son petrificables, petrificadas. Hay que adaptarlas como cualquier norma a la evolución, a las nuevas situaciones ecológicas, sociológicas, políticas, económicas, sociales. Las nuevas realidades de la vida. Eso es así. Ahora, tú tienes las enmiendas, que es el caso de los Estados Unidos, donde se mantiene una constitución. La primera constitución escrita del mundo, 17 de septiembre de 1787. Siete artículos, pero siete artículos con una serie de acápites. Y entonces, bueno, 25, 26, 27 enmiendas. Y eso, hay modelos. O sea, lo que yo quiero decir, la constitución se puede modificar. Ahora, primero hay que averiguar, ¿para qué quieres modificar la constitución? Deben ser fines nobles, deben ser fines de progreso, de solidaridad social, de formación y de solidificación de la nacionalidad, de la soberanía, de esas cosas, del progreso social. Eso no, fines solamente coyunturales y políticos. ¿Cómo la blindamos de esos intereses particulares que no obedecen a una intención social progresista y por el bien colectivo? Bueno, eso es difícil, pero ahí se necesita mucho la conciencia de la gente, de los que gobiernan y de los que obedecen. Y además, de la ingeniería con la que se haya construido, se haya creado esa constitución, que puede decir en qué condiciones. Por ejemplo, aquí, en esa constitución, que todavía no acaban de adoptar las leyes complementarias, ¿qué le faltan? Y eso es gravísimo. Se habla del referéndum. Que cuando se vaya a hacer una reforma constitucional sobre derechos fundamentales, sobre la nacionalidad, sobre una serie de criterios que están expresados, se necesita someterlos a un referéndum, un aprobatorio. Todavía no aprueban la bendita ley de referéndum. Es decir, eso es parte de la necesaria formación constitucional que necesita el pueblo dominicano. Te repito, aquí hay grandes personalidades que nunca se han leído la constitución dominicana. Aquí hay maestros en las escuelas que nunca se han leído la constitución dominicana. Don Milton, y hablando de eso, ¿usted cree y por su paso y gran conocimiento por este tribunal que pudiéramos tener como país en algún momento la posibilidad en el ámbito electoral de procesos automatizados, votos y escrutinio electrónico automatizados? Eso es posible, pero eso es una etapa. Todavía nosotros no acabamos de superar la venta y compra de cédulas, eso es un desastre, eso es una falta de respeto a la dignidad del ser humano al que le propone eso y el que acepta. O sea, esas cosas nosotros tampoco... A veces nosotros queremos estar, digamos, a la vanguardia de todo. Y sin embargo tenemos carencias extraordinarias. Tenemos escuelas que todavía a pesar del 4% los niños dan clase debajo de una mata y la escuela no tiene esto, no tiene lo otro, no tienen pizarra, no tienen pupitres, no sé cuánto. O sea, yo creo que nosotros debemos ir poco a poco. Eso... Yo tenía un profesor de Derecho Procesal Penal, el doctor Octavio Portela, que había sido juez o procurador de la Corte de Apelación de Santiago, que hablaba en materia penal de la dosimetría de las penas, que había que graduarlas. Entonces, nosotros en la República Dominicana tenemos, bueno, un plan de desarrollo, tenemos una serie de cosas, pero debemos poner los pies sobre la tierra muchas veces y no tratar de tener una modernidad ficticia, queremos estar al último grito de la moda. Y entonces hay mucha gente que en los hospitales nuestros no tienen camas, que la salud nuestra del pueblo dominicano se deteriora, que una serie de cuestiones básicas que hay que resolverlas. Hay que resolverlas. Hemos hecho esfuerzos, hemos progresado en la vivienda, tenemos más instalaciones educativas, tenemos más instalaciones sanitarias, o sea, escolares, pero nos falta todavía mucho. Y entonces yo creo que hay que empezar por lo esencial. Y tenemos de todo. Y aquí vienen los mejores artistas del mundo. Y se llena todo. Y nosotros vivimos a veces... Aquí hay todos los productos, toda la clase de champán, toda la clase de queso y todo eso. Pero entonces, ¿cuánto cuesta un plátano? 30 pesos. ¿Y cuánto cuesta una libra de yautía? 120 pesos. Entonces, empecemos también a trabajar y mantener lo esencial. Claro, usted va al súper. Sí. Ah, pero muy bien. Mire, don Milton, creo que sus conocimientos sobre todos los temas que abordamos, sobre la Constitución, su trayectoria, inclusive los medios de comunicación, pero en la parte pública, la República Dominicana necesita continuar disfrutando de esa sapiencia suya. ¿Cree usted que puede darse la posibilidad de que pudiera seguir compartiendo esas experiencias, esas anécdotas y aportándonos, ya sea desde un podcast, un canal de YouTube? Yo, de hecho, mire, me pongo a su orden desde ahora para que hagamos eso. No, eso me estimula, esa disposición. Estoy a su orden y es necesario. ¿Cree usted que podemos contar con eso? Te tomo la palabra y ya tengo, ya tengo el canal de YouTube. Ah, es una primicia. Es una primicia aquí en Opiniones. Sí. Yo espero tener el honor de acompañarte. Pero seguro, eso, dalo por un hecho, pero eso es para trabajar sobre la educación ciudadana, los valores cívicos, los valores nacionales, no para hablar de chácharas y de esas cosas, sino de que yo entiendo que yo debo dar de mí todavía. Por eso yo volví a la licenciatura, a grado, a pregrado. Por eso volví yo, yo estaba solamente en la maestría, en máster. Pero ahora estoy, tengo tres años que volví otra vez, que lo había parado. Los primeros cinco años de la universidad yo estaba en la licenciatura. Pero se me complicó la cosa con el tribunal y el tiempo no me daba para nada. Ahora volví hace tres años, compartiendo con esos jóvenes, porque yo siento la obligación de compartir saberes con ellos y de la experiencia modesta que uno tiene a hablarle del país hermoso, del tesoro que nosotros tenemos. En estos momentos, la República Dominicana, con todas las dificultades que tenemos, pero este es un tesoro. Cuando uno mira lo que pasa en el continente y más allá, uno se da cuenta de que el autoritarismo, una serie de violencias sociales, de fractura de la convivencia que se vive en otras partes, felizmente en la República Dominicana, con las imperfecciones que tenemos, con lo mucho que tenemos que mejorar, pero esto es un tesoro y hay que conservarlo. ¿Cómo? A través del compromiso ciudadano. Y de la educación. Por supuesto, eso viene de la mano. Don Milton, usted ahora está, digamos que en una etapa particular y especial, porque sabemos, conociendo su trayectoria, un hombre de trabajo, siempre presente en las causas sociales, que usted no se va a quedar tranquilo. Pero en este momento de su vida, ¿qué es lo que le hace más feliz? Bueno, yo tengo muchas razones para ser feliz. Cuando yo veo el cariño que la gente me profesa donde quiera que yo llego, eso me da una felicidad extraordinaria, porque yo nunca he trabajado para eso. Yo siempre he dicho, y algunos amigos y amigas se ríen, cuando yo digo que yo soy sumamente tímido, y es la verdad. Después que yo me lanzo, se me quita un poco, pero yo soy sumamente tímido. Y entonces he trabajado con eso, pero tampoco como un ejercicio muy acabado. Y yo realmente me siento tan complacido, tan contento de ver como la gente me para, me saluda, me dice cosas hermosas, y yo naturalmente nunca he trabajado para eso. Qué bien. Y eso me hace sentir muy contento, muy feliz, y me fortalece en esa idea de que hay que ser solidario, de que hay que trabajar el prójimo, ese amor al prójimo. El que ama al prójimo, ama a Dios. Eso es uno de los mandamientos sagrados. Bueno, precisamente. Don Milton, Dios lo ama tanto que le mandó también, en una etapa muy especial de su vida, la dicha de ser padre nueva vez, ¿cómo se vive la paternidad o cómo ha vivido usted la paternidad en su momento de juventud y ahora un padre ya más maduro? ¿Es diferente, lo vive diferente o es igual? No, no es igual. Mira, yo tengo un amor entrañable por mis hijos, pero es una cosa extraordinaria. ¿Cuántos hijos usted tiene? Yo tengo siete hijos y ocho nietos. Yo tengo un amor entrañable por mis hijos y por mis nietos. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Como yo he sido un hombre que ha estado fuera del país, dentro del país, con obligaciones, con una entrega casi total en lo que yo me meto, me olvido de mí mismo. Lógicamente, los hijos mayores míos han vivido la época de fragor. A mí me han entregado empresas difíciles. La escuela de derechos me la entregaron en el primer año. La seguridad social no había nada. El tribunal constitucional no había nada. La FIJUS no había nada. Entonces, yo me entrego. ¿Pero tú eres un constructor? ¿Será que piensan que usted era ingeniero? Ingeniero institucional. Bueno, imagínate tú. Entonces, naturalmente, la familia y los hijos sufren. Ahora, eso es uno de los pequeños, que es Charles David, que tiene seis años. Cuando le preguntan, ¿y papá? Y entonces él mismo dice, trabajando, trabajando. Porque yo me pasaba el día en el tribunal. Imagínate tú. Pero con ellos yo he tenido esa dicha inmensa de estar más cerca. Porque cuando era más joven todavía tenía más cosas y más trabajo y más complicaciones. Pero yo adoro a mis hijos y a mis nietos. Y somos verdaderamente, yo creo que es un núcleo hermoso. Yo lo disfruto, yo también. Y los chiquitos ahora estoy feliz de la vida. Eso es una bendición. Eso es un regalo. Un regalo divino. Un gran privilegio. Tenemos que hacer una nueva pausa, Don Milton. Regresamos en breve. Excelente conversación con Don Milton Rice. Siempre es un privilegio. Y estamos hoy aprovechándonos de su tiempo, ¿verdad? Pero es importante compartir y presentarle a nuestra audiencia su trayectoria como una fuente de inspiración y de referente. ¿Qué necesitamos eso ahora, Don Milton? Y a propósito de estas palabras, me gustaría saber su parecer. Y si está usted de acuerdo con el hecho de que se argumenta el auge y el fenómeno, digamos, que conocido como el dembow y este fenómeno, y la música urbana, este auge del movimiento urbano, pudiera estar incidiendo en la motivación y desarrollo de antivalores y en la cultura del desorden en la República Dominicana. Mira, yo pienso que cada época tiene su expresión cultural. Lo que pasa es que ciertamente hay expresiones culturales que incitan a la violencia, que pueden hacerlo, aunque no sea la voluntad de quienes interpreten esos géneros, y que indudablemente nosotros tenemos que generar contenidos de calidad en las expresiones culturales. Las expresiones culturales no se pueden dirigir, son fruto del intelecto. Pero yo te voy a decir, tú puedes escuchar un dembow o una música urbana que no tenga un contenido que incite a la violencia, al maltrato de las mujeres, a una sexualidad dislocada, una serie de cosas. Lo puedes tener, por ejemplo, Mozart la Para. Tiene una prosa que a mí me parece respetable, excelente. Los ilegales, a mí me han fascinado. Incluso en un momento me prepararon un jingle cuando yo era candidato a senador en Sabaná. Y tiene música muy buena, te puedo decir. ¿Y usted baila dembow, don Milton? No, no sé bailar dembow. Yo hay dos cosas. La única pena que yo siento es que yo no sé bailar bachata, pero me voy a inscribir ahora, porque yo bailo un poquito, pero muy mal, la bachata. Pero después el son, la guarracha, esas cosas, música norteamericana, merengue, todo eso. Yo creo que lo puedo bailar. Ahora, yo no me perdono morirme antes de aprender a bailar bachata, porque la bachata se ha convertido en parte de la identidad cultural de la República Dominicana. Tú sales de Puerta del Sol en Madrid y coges hacia el oeste. Y tú te vas a encontrar con una cantidad de establecimientos donde la bachata suena como con carta de ciudadanía, de legitimidad, para decirte. Mire, don Milton, esa inclinación hacia el servicio, hacia lo público. De hecho, creo, sin temor a equivocarme, que su hoja de vida está más hacia el ámbito público que en lo privado. Su inclinación por el servicio público es algo que viene dado por su formación familiar y la historia familiar o entiende usted que es una decisión que es algo personal. Te explico, yo tengo más en el sector privado que en la vida pública. Yo en la vida pública terminé 25 años ahora, ¿verdad? De 13 con 12, 25. En la vida privada yo tengo 27, 28. Entonces, bueno, lo que pasa es que yo he entrado y salido. Pero yo asumí. Hay una cosa también que yo aprendí mucho. Yo soy duartiano, pero de corazón, de convencimiento. Yo me estudié a Duarte de arriba abajo. Yo vivía la historia, mi profesora de historia en el tercer año del bachillerato, la profesora Marina Lavandier. Ese liceo de Samaná era formidable. No porque la primera directora y fundadora fue mi mamá, mi mamá abuela, sino que la calidad de esos profesores era extraordinario. Entonces, yo me comprometí con el pensamiento de Duarte y los padres de la patria. Entonces, para mí, ese espíritu de servicio, ese amor, el único, el único libertador en América que le presentó a su pueblo un proyecto de constitución fue Duarte. Eso no lo hizo Bolívar. No lo hizo ninguno de ellos. Ni Martín, ni Machuco Gómez, nadie. Fue Duarte. Entonces, eso a mí me prendió. Y yo dije, bueno, cuando voy a la función pública, que la mayor parte de las veces ha sido no queriendo. Bueno, pues después que estoy, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer las cosas bien. Hacerlo bien. Sí, pero yo me siento complacido. Pero eso es de Duarte, de ese compromiso. De esa formación duartiana. Y eso es lo que me lleva a decir que la satisfacción más grande que yo he tenido, porque eso es parte de, digamos, una respuesta medio tardía de una pregunta anticipada, es que eso es lo que me lleva a mí a la escuela, a la docencia, a la universidad. Es decir, esa es de las cosas que más satisfacción me ha dado en el mundo, compartir saberes con la juventud. Por eso me dicen, bueno, pero cuando tú eras senador, tú ibas a dar tu clase todos los días. Es verdad. Cuando era secretario de trabajo, todos los días. Ahora, pasé una época, como cuatro o cinco años que no, que no era en la licenciatura. Y esto, y a mí lo que más me llena es comunicar con esos jóvenes. Yo me nutro, me siento fuerte, me reavivo en el espíritu compartiendo con ellos y diciéndoles a ellos lo que ha sido la república, que es la suma de esas voluntades del pasado, del presente y del futuro, de lo que se fueron, de lo que estamos y de lo que vendrán. Se nutre y se mantiene actualizado también. Pero claro, aprendo mucho con la juventud. Es de doble vía. Don Milton, si usted tuviera la oportunidad de cambiar algo en su vida, alguna experiencia, alguna decisión o situación, ¿cuál sería? ¿Qué cambiaría? Bueno, hay muchas cosas que yo hubiese cambiado. Por ejemplo. Bueno, quizás la organización de la vida mía, yo lo hubiese cambiado. Quizás yo hubiese aprovechado más el tiempo en cosas que a mí me gustan, como la canción. Me gusta cantar. Usted canta. Yo canto normalmente. Y eso me ha traído algún problema de alguien que me recriminó en Samaná y me dijo, ¿cómo que usted ahora se va a dedicar a cantar? Digo, no, pero yo le canto al Señor también, lo que quiero decir. Y esas cosas yo hubiese encaminado en alguna parte de mi vida. La vida de uno no es como uno quisiera, como uno la sueña siempre. Pero yo tengo que dar gracias a Dios por todo lo que me ha dado en la vida, por haber vivido. Porque yo llegar a la edad que tengo, después que yo creía que yo no pasaba 10 años, porque yo pasaba semanas acostado con un mosquitero, con papel de traza y tomando todos los brebajes y todos los remedios caseros. Y con la presidencia, en algún momento un joven revolucionario, hasta entonces, ¿verdad?, haciendo vida partidaria, ¿pensó en algún momento la posibilidad de aspirar a la presidencia de la República? En ningún momento. Pero voy a confesar por primera vez públicamente algo. A mí, un destacado hombre público dominicano, amigo mío, en el año, debe haber sido como en el año, déjame ver, son tantas cosas, yo he vivido tan agitado. Bueno, los años quizás, después de los 94, después del 98, me estuvo tratando de convencerme con otro amigo de que yo podía aspirar a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Dominicano. Y hicieron un esfuerzo extraordinario y finalmente yo no correspondí. Ese amigo está vivo y lo ha dicho y lo ha contado. Sí, los dos también. ¿Y el nombre? ¿Por qué usted lo aceptó? Bueno, porque yo no he aspirado a la presidencia de la República. Yo creo que yo puedo servir como he servido. Y en esta época, la presidencia de la República es un regalo envenenado. Cuando uno ve lo que le pasa a los presidentes cuando salen y lo que sufren estando, porque todos quieren el bienestar de su pueblo. No hay ningún presidente de la República que quiera daño para su pueblo. Pero bueno, la vida no depende del esfuerzo particular de nadie. Y entonces uno se da cuenta de que uno tan preso, otro tan perseguido, otro tan buscado, otro tan complicado. Y yo creo que eso puede ser un regalo envenenado. Por lo menos a mí nunca me ha llamado la atención ese hecho. Bien. Don Milton, ¿está usted de acuerdo con la regulación de las redes sociales? Entonces, ¿cómo podríamos frenar el uso inadecuado, los excesos en las redes sociales, el linchamiento moral y profesional, consecuencia de un mal uso de las redes sociales sin lacerar los derechos fundamentales? Bueno, eso se discute mucho. Por ejemplo, yo he participado en discusiones, un ejemplo, de si los jueces deben tener redes sociales o no. Eso lo discutimos en Sebul, en Corea, lo discutimos en Viena, en Austria. Había una delegación de un juez de la Suprema Corte de Justicia y a mí me acompañó en ese congreso la magistrada emérita Leida Piña, Leida Margarita Piña Medrano. Entonces, eso es un tema que se discute y hemos discutido en la Conferencia Mundial de Tribunales Constitucionales. Y hemos llegado a la conclusión de que el juez puede tener redes sociales, pero nunca para enfrentarse con los ciudadanos, ni nunca para tratar temas que son propios de su investidura. Entonces, las redes sociales llegaron para quedarse. Ahora, la sociedad misma va modulando y generando, digamos, los lineamientos que pueden conducir a un uso responsable y responsivo de las redes sociales. Porque, finalmente, una ley es, y lo que trata de ser es, precisamente, la expresión de la realidad social. Pero la realidad social va más allá de la ley tan pronto la ley es aprobada. Entonces, esa realidad de las redes todavía, el jurista, y se está examinando. Yo estuve en Costa Rica el año pasado en un congreso que estuvimos hablando del tema de las redes, porque eso tiene que ver con la administración de justicia, del comportamiento ciudadano. De manera que va a llegar el momento en que en un diálogo, en un trabajo, se establecerán estándares que van a permitir, no el autocontrol solamente, que funciona, pero sino también las normativas que permitan canalizar ese medio tan popular, sin que se convierta en un agente que lo que provoque sean daños irreparables en una sociedad determinada, en un momento determinado. Y pasarán las épocas, y ya no serán las redes, serán otras cosas, y el hombre y la mujer están sometidos a enfrentarse a cómo el entorno se manifiesta a través de la vida. Ahí vendrán, entonces, los problemas con el uso de la inteligencia artificial, que ese será tema de otra discusión. Debe preocuparnos la abstención electoral, y ¿cómo entiende usted que puede impactar o que impacta, de hecho, la abstención electoral a la democracia, a nuestro sistema, y cómo reducirla? Yo tengo, mira, yo tengo una visión. A mí no me gustan los repentismos que se presentan en la sociedad dominicana. Y ahora yo oigo que hay que juntar las elecciones. Y yo me digo, pero Dios mío, ¿y cómo es posible que aquí haya gente que haya olvidado tan rápido? Que las elecciones aquí eran, después de la reforma del año de 1994, cada dos años, la municipal y la legislativa. Yo fui electo como senador por Samaná en el año de 1998. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dijeron? Fuerzas vivas, gente muy importante, que tienen derecho a expresarse la democracia. El país no puede estar cuatro años en campaña. Dos para las municipales y las congresuales, y entonces dos para presidenciales. Y un gobierno que inicia un periodo de cuatro años, ya en el segundo año, se ve compelido a enfrentar una situación electoral, y entonces el país está permanentemente en política. Y son esos sectores los que piden que las elecciones se coloquen separadas, pero en el mismo año. Y ahora yo veo que esa gente son los que están pidiendo que vuelvan en la Junta. No, por Dios. Eso es hacerle un daño al pueblo dominicano, porque nunca las elecciones municipales van a tener la misma participación que las elecciones congresuales y las presidenciales. Además, Lenin, te voy a decir una cosa. Con esa sábana de candidaturas y nombres, ¿qué promoción hicieron? Ni los partidos, ni el organismo encargado. No tuvo tiempo, porque si se pasan todo el tiempo, que si van a hackear, que si no van a hackear, que si van a transmitir la data, que si no la van a transmitir, las cuestiones esenciales no se abordan. Y entonces el ciudadano, que no sabe votar, y dice, ¿y cómo yo voy a votar si yo no sé? ¿Y a quién le voy a preguntar? Porque, bueno, hay cuantos regidores. Y debo decirle, don Milton, en cuanto a lo que usted indica, que mi experiencia como observadora electoral, que he tenido la oportunidad de participar en varios países, en las elecciones municipales siempre hay menor motivación a hacer que los ciudadanos ejercer su derecho al voto. Pero es natural, porque, por ejemplo, la constitución dominicana habla de transferencia de competencia a los ayuntamientos. La ley no dice que hay que darle el 10%, ¿cuándo le dan el 4 y el 5? Y tú ves ese escándalo de que se pasan los alcaldes y los... Eso hace que no se puede ahora acusar al pueblo dominicano de que no fue a votar, como si el único responsable de eso fuera el elector. En todas partes, las elecciones municipales tienen un alto porcentaje. Se habla de una media del 40%. Nosotros pasamos eso ahora. Entonces no hay que magnificar y querer cambiar y volver, porque eso es un desorden. El país, óyeme, es la segunda vez que hay unas elecciones así. La otra tuvimos el problema de que se suspendieron. Y la pandemia. Y la pandemia se suspendió. Y ahora esta. Bueno, pero los partidos tienen que mejorar, los candidatos, también los medios de hacer, la campaña, muchas vallas. Las propuestas. Las propuestas, la gente, las vallas. Algo fundamental, don Milton, es que también la clase política debe entender que la sociedad ha cambiado y que las vías y los canales de comunicación y discursiva deben conectar con ese electorado que ya demanda y que vive nuevos tiempos. Señores, en breve concluimos esta conversación con don Milton Ray, que de hecho debo admitir que hemos aprovechado al máximo su presencia aquí en Opiniones. Continuamos disfrutando la presencia, la trayectoria y las opiniones de don Milton Ray. Y en ese sentido, don Milton, me gustaría preguntarle, a título muy personal, ¿cómo se siente usted con tantos reconocimientos donde no solo la sociedad dominicana en sentido general, incluso personalidades de ámbitos políticos distintos, sino a nivel internacional con todos los reconocimientos que usted ha recibido, que de hecho debo manifestar que a mí como dominicana me llenan de mucho orgullo? Gracias. Bueno, yo te puedo decir que yo me siento muy feliz y muy agradecido de Dios. Eso no camina solo, eso es el producto de las bendiciones de Dios. Amén. Te voy a decir algo. Cuando a mí me escogieron presidente del tribunal, yo me fui a Samaná y lo que hice fue una misa, una misa en la parroquia Santa Bárbara. Y ahí yo fui a pedirle al Señor. Y a todo el mundo que me felicitaba, yo le decía, oren por mí, que yo lo que necesito es oración. Y esas oraciones protegen. Y esas oraciones dan fortaleza espiritual para el trabajo. Y por eso que yo me siento tan agradecido de Dios. Todo lo que yo he podido hacer ha sido guiado por Dios. Yo he sido un instrumento del Señor. El Señor me puso ahí. Yo nunca pensé que iba a ser juez de nada. Absolutamente. De corazón lo digo, lo he dicho. Es un premio. Dios le ha elegido. Y entonces yo me siento feliz. Digo, señor, tú fuiste que sembraste eso en mí. Yo he tratado de cumplir con mi deber. Yo he dicho, como en diez oportunidades, y eso fue algo que yo escuché la primera vez a Monseñor Agrippino Núñez Collado, que los reconocimientos cuando no se buscan, se agradecen, se aceptan y constituyen un estímulo para la acción de la vida. Pero yo no soy un agente que va a decir, hágame una cosa, nunca más, déme en tal... No, 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 no. Entonces, cuando tú no buscas esos reconocimientos, mira, las manifestaciones de cariño que yo estoy recibiendo, donde quiera que yo voy, yo le digo, gracias, señor, porque tú eres el responsable de esto. A Dios la agrodía. Amén. Pero infinitamente agradecido de Dios y de la gente nuestra, de nuestro pueblo. Amén. Yo sé que usted no ha pedido nada, que no ha aspirado a ser juez, pero podemos soñar, se vale soñar. ¿Con qué sueña Milton Wright en esta etapa de su vida y qué le falta? ¿Cuál es esa meta que aún usted tiene visualizada? Mira, yo quiero ver que este pueblo vive en constitución. Va a mejorar la convivencia. Yo quiero más justicia social en este país. Yo quiero también ayudar a mi pueblo a que mantenga su independencia, su soberanía, la nacionalidad dominicana. Dios es eterno y yo sé que la República Dominicana será eterna, porque el lema patrio es Dios como soporte de la patria y de la libertad. Entonces, yo aspiro a que este país se fortalezca, a que la nacionalidad dominicana y la soberanía dominicana pues también sean cada vez más sólidas y que nuestro pueblo pueda avanzar a estadios mayores de prosperidad que lo merece el pueblo dominicano. Aquí hay mucha gente que vive muy bien, pero hay mucha gente que vive muy mal. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Hay mucha desigualdad y eso no es posible. Entonces, bueno, ese es un trabajo que no depende de una sola persona. Pero yo aspiro a que eso sea. Ahora, yo en lo que pueda, modestamente, yo siempre digo también que uno merece un cierto descansito. Porque, oye, ese ritmo que yo le meto a las cosas, después yo empiezo a sentir los efectos. Me aferro a Dios y a la Virgen, a María de la Alta Gracia, que, bueno, yo voy a orar mucho a la Basílica por otros, pidiendo para la salud de otros. Pero llega un día y lo he hecho así, que he dicho, bueno, hoy vengo a hablar contigo para que tú hable con tu hijo, porque yo soy el que necesito de la sanación del espíritu. Don Milton, el multipartidismo es un sostén, indudablemente, de nuestro sistema democrático representativo. Sin embargo, algunos hacedores de opinión consideran que el hecho de tener más de cuatro decenas de organizaciones políticas genera ciertas polémicas. ¿Qué nos puede decir usted, en este sentido, qué tan saludable o no pudiera resultar para nuestro sistema democrático y electoral un sistema multipartidista tan diverso como el que tenemos en República Dominicana? El profesor García Pelayo, gran constitucionalista español, que fue el primer presidente del Tribunal Constitucional Español, decía que el Estado moderno es el Estado de los partidos políticos. Donde no hay partidos políticos, se aposenta la dictadura, el totalitarismo. Yo creo que los partidos deben expresarse en la sociedad. Son vehículos de comunicación, son intermediarios entre el Estado y la sociedad. La ley puede reglamentar y regular eso, pero yo no me opongo a que haya muchos partidos. Yo creo que la diversidad hace que el ciudadano tenga un menú para escoger. Ahora, el legislador tiene que establecer ciertos parámetros cuando se pierde la personería jurídica, porque tampoco es mantener unas estructuras tranquilosadas que solamente se nutran del presupuesto que a su vez está integrado por las contribuciones, valga la redundancia, del contribuyente. Pero yo no soy de los que cree que hay que... Oye, nosotros pasamos 31 años con un partido único, el Partido Dominicano. Y entonces, en esa época, para la juventud, tú, que eres muy joven, uno tenía que andar con los tres golpes, que eran la cédula de identificación personal, la palmita, que era el símbolo del Partido Dominicano, y el documento del servicio militar obligatorio. Entonces, oye, tuvimos 31 años prácticamente de un partido único. Bueno, porque vivan los partidos. Eso es democracia. Ahora tiene que haber reglas, porque tampoco es lícito que tú crees un partido para hacer un mecanismo de aprovechamiento y de enriquecimiento personal a costa del contribuyente, sin ninguna línea programática, y sin aporte significativo a lo que debe ser el entramado social e institucional de la República. Bueno, pero eso se dosifica, eso se establece. Bien. ¿Qué piensa usted sobre la situación sociopolítica que vive la República Dominicana en este momento? Bueno, yo te decía hace un momento que este país, en términos generales, es un tesoro. Ahora, nosotros tenemos una situación con el costo de la vida muy apremiante. Eso no es un patrimonio exclusivo de la República Dominicana, pero la gente se queja del costo de la vida. La gente se queja mucho también del costo de la energía eléctrica. La gente siente que la violencia es un problema. La gente siente que la corrupción es un problema, que ha sido combatida o se inicia. Es decir, que yo creo que el dominicano tiene preocupaciones, pero también tiene la preocupación de los vecinos que están al lado de lo que significa tener una fuente de inestabilidad tan peligrosa que puede arrastrar a la República Dominicana a situaciones muy difíciles. Por ejemplo, yo me digo, la cartera de la banca dominicana tiene un alto componente de financiamiento de instalaciones hoteleras. Nosotros estamos sembrando hoteles. Es una cosa maravillosa. Y estamos aumentando. Llegamos a los 10 millones de visitantes, turistas y visitantes. Vamos a decir que son visitantes. Y eso va a seguir. Vamos a alcanzar 12, 13, 14. Todo eso está bien. Ahora, si al lado hay una conflagración, la gente en Europa, mucha, no sabe distinguir una cosa de la otra. Imagínense ustedes que nosotros tengamos un problema, un colapso en el turismo. Esa cartera de la banca puede sufrir, aunque la banca dominicana es extremadamente sólida, firme y con unos productos financieros extraordinarios y con una capacidad de servicio a la gente extraordinaria. Por eso yo digo, nosotros tenemos una situación privilegiada, pero hay que cuidarla. Y no debemos abandonar nunca el camino del diálogo, sentarse en la mesa de negociación y tratar de tener una sociedad más justa y más humana. Aquí hay mucha desigualdad social. No puede ser que la escuela pública en la que yo estudié y de la que yo me siento un producto legítimo de la escuela pública, la escuela pública esté en las condiciones que están y que la escuela privada cueste tanto. Eso es increíble lo que cuesta llevar un niño o dos a un colegio privado, que son empresas privadas, que tienen derecho a existir, pero el Estado tiene que haber determinados parámetros para que las cosas se puedan organizar. Y claro, y todo ese esfuerzo hermosísimo del plan decenal, de horas y horas de trabajo, de buena voluntad, de entrega. Y entonces uno se encuentra con que la escuela pública está... A pesar del 4% de ese gran presupuesto. Que de hecho sobra. Hemos visto en años fiscales que se han cerrado recientemente cómo hay una parte de ese presupuesto que no ha sido ejecutado cuando hay tanto por hacer en nuestro sistema educativo. Una última pregunta. Con esto concluimos, don Milton. No queremos abusar de su tiempo y de la receptividad de compartir con nosotros. ¿Cuál es el legado que Milton Ray Guevara quiere legar al pueblo dominicano? Que viva en constitución. No tengo la menor duda. Cuando este pueblo viva en constitución, cuando ame la constitución, cuando transpire constitución, la convivencia será extraordinariamente buena y placentera para este pueblo que es tan noble, tan generoso, tan patriota, tan dedicado, tan creyente. Porque aquí hay una situación de tolerancia religiosa extraordinaria. Cristo está por encima de todo. Y eso ayuda. Por eso la República Dominicana es inmortal. La República Dominicana es la única república cristocéntrica que hay en el mundo. La única república cristocéntrica. Eso yo lo proclamé en Utah en una conferencia sobre libertad religiosa con los mormones. Pero habían de todas las creencias religiosas y denominaciones. ¿Y por qué? Bueno, pues muy sencillo. El lema patrio es Dios como soporte de la patria y la libertad. Pero el escudo tiene el Evangelio de San Juan que durante muchos años, muchas constituciones, era el Evangelio de Lucas. y ahora es conoceréis la verdad y conoceréis la verdad y la verdad. Nos hará libre. Pero es juramento de los trinitarios por la justísima y santísima trinidad de Dios omnipotente. Es decir, esta es la única república del mundo cristocéntrica donde hay una gran tolerancia y respeto dentro del cristianismo evangélico y el cristianismo católico y otras denominaciones religiosas. Es así, don Milton, decirle hablando de estos temas y desearle muchas bendiciones. Amén. Muchos éxitos. En sus nuevos propósitos. Buena salud. Proyectos. Ya los carros modelos necesitan también ser retocados. Buena salud. Necesitamos don Milton en salud y activo por mucho tiempo. Amén. Pero también deseo una etapa de su vida de bienestar y de que usted pueda disfrutar de esas cosas sencillas que son las que nos hacen más felices, de sus hijos, de su familia y de ese cariño que usted siempre recibe del pueblo dominicano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un alto honor que esté con nosotros en Opiniones. A ustedes las gracias por acompañarnos en esta entrega especial de Opiniones donde conversamos. Tuvimos el lujo y el honor de conversar con don Milton Ray Guevara. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Dios le bendice. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Un privilegio para mí. Gracias.